A veces me encuentro, mirándome de lado en los espejos del pasado. Me río. No puedo evitar gritarme lo estúpida que he sido. ¿Cómo arrojaste todo aquello que te hacía sentir viva? Fuera de la cuerda de este mundo, quedándote en tu vacío. ¿Qué diablos se puso de tu lado, al lado tuyo? Nada. Nada. Ahora lo entiendes. Ahora entiendes que el tiempo es un invento, pero que tú, tú ya lo has perdido. Pero no llores, porque ninguna rosa muere sin antes haber florecido. Así que ahora que no te baste con las espinas que te hicieron daño, sufre, duélete una vez más por dentro, enfréntate a los monstruos de esta infamia, obligate a caer cuatro veces en la absurda mentira de que eras feliz, cuando todo eran falsas. Y descríbete como si fueras tu alter ego, más desperfecto, más honesto. Bérsate. Descríbete en tu momento más eterno, este, y deja que unos ojos te observen desde lo más alto de tu precipicio, y que sean ellos los que te salven del cielo, para después ir al infierno. Para que la tristeza se sienta excluida de este nuevo sinsentido. Para que la soledad se sienta feliz y decida cambiar por ella misma, para sentirse ella misma por sí sola, viva. Y arráncate de una vez todos los miedos que llevas dentro. Y siente, siente que una mirada puede acabar con la nostalgia que hay detrás de todos tus días. Siente que es capaz de disparar por ti. Siente que es capaz de hacerte sentir esa ilusión ahogada en tu esperpéntico vaso medio vacío de dudas, desbordado por tus lágrimas. Y entrégate a la vida ya, que se te hace tarde. Vuelve a empezar. Y deja de mirarte solo, del lado de los defectos. Gracias.